Muchísimas gracias. Antes que nada agradecerles a todos ustedes que se hayan tomado un rato de su tiempo para escuchar nuestros avances y experiencias dentro del programa Jóvenes por la Transformación Brigadas Comunitarias de Norte a Sur, que como pueden ver ha sido pues una travesía muy alegre, con diferentes experiencias, vemos en cada uno, y es cuando escuchamos decir que México tiene un montón de países, ¿no?, culturas dentro. Y es cuando encontramos que cada uno de los estados tiene pues sus particularidades. En este caso a mí me tocó trabajar en el estado de Michoacán y Guanajuato. Para comenzar a hablarles un poco de mí, yo soy egresado de la licenciatura en Biología, me gusta, me apasiona la investigación, he realizado estancias académicas, investigación científica, en varias universidades e institutos de aquí de México y en España. Además, soy promotor y difusor de los derechos humanos, he trabajado con diversas organizaciones aquí en mi estado y soy embajador ciudadano de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Trabajo en conjunto con la Red Mundial de Jóvenes Políticos en México y con My World México. Soy mérito juvenil de la ciudad de Morelia y premio michoacano de la juventud por mis acciones en beneficio, cuidado y protección del medio ambiente. Mi interés en los temas sociales van de la mano cuando empiezo a conocer más sobre la Agenda 2030 y el tema de los derechos humanos. Para comenzar también me gustaría presentarles a los que considero los protagonistas del programa porque ellos son los que llevan la batuta de todo lo que se ha hecho, ¿no? Y ellos son los responsables de brigada. Les presento a los chicos que trabajaron en, que están trabajando todavía en el estado de Guanajuato. Criselda Servino Ochoa, quien es ingeniera agrónoma. Ella vive en Apaseo del Alto, en una comunidad rural llamada El Sabino. Nuestra compañera Sara Estefanía, ella es de la ciudad de León, Guanajuato, igual que el compañero Oscar Mauricio Vargas. Él es licenciado en ciencia política y en administración. Y la compañera Daniela, que ella vive en la ciudad de Irapuato y quien es ingeniera en sistemas. Y en el estado de Michoacán, trabajé al lado de las compañeras María Fernanda Zavala. Ella es licenciada en gestión social y María Ángeles. Ya te nos fuiste, Cris. Se nos fue tu micrófono con la presentación de María Ángeles. A partir de ahí ya no te escuchamos. ¿Ya pueden escuchar? Ya te escuchamos. Ah, perfecto. Ok, ¿me escuchan? Sí, amigo. Ah, ok. La compañera Diana Isabel, quien es egresada de artes visuales. Ella también trabaja en la ciudad de Morelia. Y la compañera Itzel Jacqueline, quien es responsable de brigada en la ciudad de Mújica. También tuvimos la modalidad de brigadas espejo, como lo platicaba el compañero Giovanni. En ellas trabajamos con Alejandra, quien es psicóloga, trabaja en Puruándiro. Con Denis Cervantes, en Napatzingán. Y Moisés, quien es psicólogo, en Buenavista. La participación en el programa. Pues contarles que al inicio fueron 215 brigadistas, de los cuales se distribuyeron en 40% hombres y 60% mujeres. Vemos una comparación de la participación al inicio y actual, en el cual vemos que el porcentaje de exerción es bajo. En el estado de Guanajuato es del 19%, en el cual atribuimos que varios jóvenes de las brigadas adquirieron un nuevo trabajo, que para ellos era una mejor oportunidad laboral. Y en el estado de Michoacán, que fue más baja del 8%, y en el cual está relacionada también con los procesos de selección de brigadistas. Esto se lo explicaré un poco más adelante. Es importante identificar y caracterizar a lo que sucede en las comunidades, ¿no? Conocer quiénes son, con quiénes vamos a trabajar y, pues, cuál es la situación actual, ¿no? La primera de las brigadas es la Brigada El Sabino. Ellos se encuentran en una comunidad rural. La población total de la comunidad es de 574 personas, 272 hombres y 302 mujeres. Vemos que la principal problemática en la comunidad es que hay una alta migración, principalmente en el sector juvenil. Y, pues, la brigada estaba constituida principalmente por mujeres. Ellas eran madres solteras, amas de casa, y se encontraban algunos pocos chicos que son egresados universitarios. Ellos trabajaron en lo que es la comunidad El Sabino, que no es muy grande, y en algunas colonias de Apaseo el Alto. En Irapuato, que es una de las ciudades, de la segunda ciudad más poblada del estado de Guanajuato, cerca de medio millón de habitantes. Entre ellos, 250 mil habitantes son hombres, 274 mil mujeres. El 27% de la población total son jóvenes, es decir, es muy alta la cantidad de jóvenes presentes en el municipio. Sin embargo, también se observó una alta descesión escolar, mucha violencia y drogadicción, algo que es característico para los estados de Michoacán y Guanajuato, que siempre se escucha hablar que son estados con alta problemática en violencia, ¿no? Bueno, se encontró con una brigada que está constituida principalmente por mujeres, en el cual encontrábamos jóvenes egresados universitarios, madres solteras y amas de casa. Ellas trabajaron en las colonias Hacienda La Virgen, Benito Juárez y Los Reyes. En León, Guanajuato, tuvimos dos brigadas. Es la ciudad más poblada de Guanajuato y una de las más pobladas de toda la república. Un millón y medio de habitantes, cerca de medio millón son mujeres y 775 mil habitantes son mujeres. Y medio millón son jóvenes, es decir, la población de jóvenes es muy alta en la ciudad. Y las problemáticas que principalmente se caracterizan son violencia, el desempleo y la pobreza. Ahí se trabajaron dos brigadas con 24 brigadistas, principalmente hombres y con una persona con discapacidad. Las profesiones de ellos son egresados de licenciatura, de preparatoria y principalmente amas de casa y madres solteras. Se trabajó en dos colonias que son muy conocidas para el municipio de Guanajuato, que son Las Joyas y el Valle de Señora. Morelia, la capital del estado de Michoacán, en la cual resido, trabajamos con tres brigadas. La población total es de 784 mil habitantes, 371 mil hombres, 412 mil mujeres. Y la población juvenil es más o menos del 27, 30%, 217 mil jóvenes. Las problemáticas que detectamos es la inseguridad, adicciones y rezago social. Se tuvieron tres brigadistas con el mayor porcentaje de brigadistas. Estos son datos actualizados. Nosotros contamos con 76 brigadistas y entre sus profesiones son principalmente la mayoría egresados de programas universitarios. Y esto es algo muy característico que más adelante les platicaré la situación. Las colonias que se trabajaron fue La Colina, Santiago y El Realito, que también son muy conocidas aquí en la ciudad de Morelia por diversos conflictos sociales que enfrentan. Y vamos con la zona de Tierra Caliente, que también es muy conocida en el estado de Michoacán. Buenavista es una comunidad rural con cerca de menos de 50 mil habitantes, de las cuales la mitad son hombres y la mitad mujeres. Vemos que no tenemos datos de juventud. No se sabe cuántos jóvenes se tienen en la comunidad. Las principales problemáticas de exerción escolar. Muchísimo. El alto nivel de violencia y alto nivel de migración. Es una brigada constituida principalmente por siete brigadistas, la mayoría hombres, y las profesiones eran amas de casa, madres solteras y egresados universitarios. Ellos trabajaron en la Colonia del Seguro. Lo mismo sucede en Mújica, que es parte del componente de la cabecera municipal de lo que es Nueva Italia, con cerca de menos de 50 mil habitantes. De nuevo vemos que el factor rural es importante tener en consideración. Cerca de la mitad de hombres y mujeres, y tampoco se conoce cuál es el promedio de juventud que se tiene. Principales problemáticas, violencia, migración y deserción escolar. Se contuvo con una brigada, la cual sigue trabajando actualmente con la mayoría de mujeres. Sus profesiones, amas de casa, madres solteras y algunos egresados. Las colonias intervenidas fue la estación del ferrocarril, Reforma, Obrera, Lomas de Vargas y la comunidad del Ceñidor. También tenemos la caracterización de una de las comunidades rurales, que fue Puroándiro. Puroándiro es cabecera municipal, tiene 45 comunidades que están adheridas y 35 colonias. Tiene cerca de 67 mil habitantes, 31 mil de ellos hombres, 36 mil de ellas mujeres. Vemos que hay una alta migración juvenil, hay abandono familiar y altos niveles de violencia. Se cuenta con una brigada, que actualmente tiene 15 brigadistas, todas ellas mujeres. Y las profesiones, amas de casa, madres solteras y algunas egresadas. En comunidades que intervinieron fue en la Cofradía, Puroándiro, Santa Clara, Chamancuaro, Piedras Anchas y El Pilar. Y por último, Apatzingán. Esta tiene una comunidad cerca de 115 mil habitantes. Es de las más grandes de Tierra Caliente. Cerca de la mitad son hombres y mujeres. Tampoco se sabe el porcentaje de juventud. Y las principales problemáticas que tenemos es violencia, deserción escolar y migración. Entonces vemos que esta característica se vuelve típica en la región de Tierra Caliente, en las zonas y comunidades rurales. La brigada está constituida por cuatro mujeres actualmente, todas ellas madres de soltera, en las cuales están interviniendo en el módulo de la pradera y la colonia del ferrocarril. Eso es importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque al saber cuántos habitantes tiene una población, entendemos cuál ha sido el impacto que han tenido las brigadas. Para continuar, ¿qué me motivó a participar en el programa? Desde mi punto de vista, compartirles que yo no sabía nada del INJUVE antes de mi participación como punto de contacto. Fue como encontrar la convocatoria y decir, ah, mira, suena interesante, veamos qué se puede trabajar. Había trabajado los temas sociales con las organizaciones, así que dije, ¿por qué no aventurarnos al tema comunitario, que es importante y en el cual tienes tanta incidencia a nivel familiar y de la comunidad? Y también es importante identificar cuáles han sido nuestros principales retos y obstáculos, ¿no? Pero para mí lo más importante es compartirles las experiencias. Podemos ver que al igual que compartían todos los compañeros puntos de contacto, observamos que hay una integración de los jóvenes y que cada uno ha representado esto en su imagen, que ellos han denominado como su logo, ¿no? En este caso, la comunidad del Sabino, que les decía que es una comunidad rural, con muy poquitos jóvenes y muy poquitas personas en general. Esta imagen me la quise poner al inicio, donde traen su letrero de Apaseo el Alto, y es muy significativa porque estos jóvenes nunca habían salido de su comunidad rural y estaban muy cercanas a lo que es León e Irapuato, ¿no? Entonces vemos que ahí hay un gran margen de diferencia entre lo que son las brigadas en zonas urbanas y en zonas rurales. Estos jóvenes realizaban actividades que tenían que ver con cuestiones ambientales, apoyaban a la entrega de despensas, que muchas veces les llegaban a las comunidades, ayudaban en los festejos patronales, iban a las escuelas, apoyaban en las actividades, y como decía, principalmente son mujeres, mamás solteras, que han sido abandonadas por cuestiones de alta migración. Experiencias de Irapuato. Esta es una de las más gratificantes desde mi punto de vista. Es una comunidad de jóvenes que ha sido muy alegre, son muy unidos. Vemos que estos jóvenes con sus actividades se hicieron famosos en redes sociales desde sus en vivos que realizaban, invitaban a la gente a seguirlos, a sus actividades, e invadían las calles con sus dinámicas y acciones, pero principalmente les pongo los nombres de estas personas porque para mí me han marcado. Ellos tienen una forma de expresar lo que saben, de una forma que yo no podría encontrar comparación. Es el caso de Thalía, quien ella es una mujer que fue madre soltera, sin embargo ahora ya está casada, pero lo importante de ella es cómo comparte sus experiencias de vida, al igual que Thalía, David, Jonathan y Jesús, ya que ellos han tenido diversas problemáticas personales que tienen que ver con temas de suicidio, temas de aborto, y ellos los abordan cuando hacen intervenciones en secundarias. A mí me tocó varias veces acompañarlos a las secundarias y me parece impresionante todo lo que hacen, ya que a través de una dinámica en la cual comparten experiencias, invitan a la gente a que hable acerca de sus problemas, y en este caso me refiero a niños. Imagínense que es bien complejo que los niños, y más en el sector donde se encuentran el rango de secundaria, que hablen sobre sus problemas personales. Para mí es impresionante y me salían las lágrimas porque los niños decían que yo necesito ayuda porque me siento triste, yo necesito ayuda porque tengo problemas en mi casa. Inclusive los más graves es que estoy embarazada y no sé qué hacer. Y esos jóvenes fungían como ese centro de apoyo porque ellos ya habían pasado por esa situación. Entonces para mí estos brigadistas se convirtieron en agentes de cambio desde su comunidad porque ellos compartían su historia de vida e invitaban a la gente a que hablara, que dijera que es bueno sentirse mal, pero también es bueno hablar y es necesario que lo superes. Ellos a través de los tendederos hicieron sus trabajos en la comunidad, en las colonias. Y el caso de este chico que pueden ver en la imagen inferior, él es Manuel, tiene 18 años y ustedes lo pueden ver ya muy contento. Ellos entregaban comida a los migrantes que pasa cerca del tren en Irapuato. Y pueden ver que es un joven totalmente transformado, ¿no? Ustedes ven la foto y dirían es un joven que tiene muchísimas ganas de apoyar a las personas, pero si lo verían al inicio del programa, y no me va a dejar mentir Fidel porque él estuvo al inicio del arranque en Irapuato, el niño no hablaba delgado y es porque tenía problemas de adicciones. Ahora él, durante este tiempo desde que se inauguró la brigada, como era parte de los amigos, de los chicos que estaban en las actividades, nunca se despegó. A pesar de que no recibía la beca, a pesar de nada, él seguía en apoyo porque él sabía que estaba mejorando de manera personal. Y para mí esas son las historias de vida que tienen un mayor efecto, ¿no? Que hay una cohesión comunitaria y que las personas están dando cuenta que el trabajo comunitario es bueno y que tiene resultados. Las experiencias en León, Guanajuato. Para mí una de las más características es la de la brigada Guacamaya. Con Sara, que ha trabajado en el rescate del centro social, ese fue su primer objetivo, rescatar este centro comunitario. Juan Varela Moyorga, quien fue abandonado desde hace muchísimos años y la gente de la comunidad tiene diversas problemáticas, entre ellas conflictos entre pandillas, una alta cantidad de robos y el abandono total por parte del municipio y del estado. Entonces, pues vemos que esta comunidad empezó, pues, con cierto, a repelar las actividades de los brigadistas, ¿no? Sin embargo, lo bueno es que eran jóvenes de la comunidad, así que poco a poco fueron aceptándolos para poder intervenir en el trabajo. Vemos ahí las imágenes de lo poco que pudieron hacer con el antes y el después. Vemos que hicieron actividades deportivas. Nosotros tuvimos la capacitación de, como lo mencionaba, la compañera Yanet de Soga. Así que, pues, mis compañeros la pudieron aplicar en sus comunidades. Nosotros cabe mencionar que para el estado de Michoacán y Guanajuato no se pudo consolidar los apoyos económicos. Es decir, todas las actividades que ustedes están viendo es por cosas que nosotros hicimos por nuestra cuenta propia. Todo el dinero salió del bolsillo de los brigadistas y de los responsables de brigada. En algunos pocos casos vimos respuesta de los, bueno, de los institutos de juventud, de las instancias de ayuntamiento y mencionar en cuáles casos particulares vimos que hay un gran apoyo, ¿no? En este caso, pues, vimos que los jóvenes se dedicaron a trabajar en su comunidad viendo que no había un apoyo, un respaldo. Entonces, pues, a través de actividades como fueron hacer quermeses, festivales, vender cosas, pudieron pagar la luz y el agua del centro comunitario porque tenían una deuda enorme, trabajaron para disminuir la deuda con el OAPAS y, pues, pudieron recuperar la luz y el agua, hacían cine comunitario. O sea, realmente ellos hicieron magia con nada porque realmente, pues, nos echaron al ruedo para poder trabajar con los jóvenes con lo que teníamos, que era nuestra experiencia en temas de desarrollo comunitario. Cabe mencionar que esta compañera, Sara Estefanía, y la compañera María Fernanda fueron vitales para el procedimiento. ¿Por qué? Porque ellas, con el trabajo que ya tenían de su carrera, pudimos diseñar metodologías de intervención. Desarrollamos lo que fueron diagnósticos comunitarios súper completos que nosotros ya presentamos a nuestras autoridades municipales para que conozcan qué es lo que se está haciendo, ¿no? Tenemos la experiencia de la brigada del Guanajuato Planeta B. En esta brigada se dedicó principalmente a la intervención en las joyas, trabajaron en la Plaza de la Ciudadanía y se enfocó en temas ambientales. Esta brigada hizo un plan de incidencia para disminuir el uso de plásticos, hacían limpiezas, fomentaban charlas, creaban cenas de noche de pizza, llevaban a los jóvenes talleres sobre ciencia y tecnología, realizaban sus tendederos de consulta. Realmente la incidencia pues estaba presente, ¿no? En particular con las brigadas de Morelia me tocó trabajar pues de la mano, ¿no? Vemos aquí a la brigada Tariakuri, que estaba su responsable de brigada Marían. Rescatamos las intervenciones que hice en los espacios públicos, agradecemos al Instituto de la Juventud Moreliana, quien fue quien nos apoyaba en las actividades de rescate de los espacios, ¿no? Nos apoyaba con ese material que muchas veces nosotros no podíamos conseguir, pero la gran mayoría del material salió del bolsillo de los brigadistas. Ustedes pueden ver ahí que se dedicaban a hacer colectas de ropa, hacían talleres, seguían con actividades masivas, por ejemplo con el Día de la Mujer, el tema del VIH-Sida. O sea, realmente los chicos tenían una incidencia enorme. Para mí lo más gratificante es ver cómo ellos se han empoderado y la incidencia que han tenido en el municipio. Ok, avanzando en el tema de las brigadas de Morelia, la brigada Huaricha, que son principalmente artistas visuales. Ellos se dedicaban a trabajar en escuelas, a través de la pintura y en espacios sociales. La brigada Huahuapu, que su nombre es como abeja obrera en Purépecha. Ellos hicieron intervención en la colonia de Teguito. Su principal logro es el rescate y la creación de una biblioteca comunitaria. Ellos iban a las escuelas, hacían teatro comunitario, cine, banqueta, recolectaban libros, recolectaban basura, lo principalmente que se podía hacer. La brigada de Mújica, que es de las zonas de comunidades rurales, vemos que está constituida por mujeres principalmente. Vemos que ellas se dedicaron a hacer incidencia a través de las fiestas patronales, invitar a los niños jóvenes en las escuelas, acerca de plantaciones. La brigada Puro Andiro, que también se dedicó de la mano a trabajar con el ayuntamiento. Quiero agradecer públicamente a la presidenta municipal, Belinda Iturbide, quien apoyó muchísimo a la brigada, que fue una brigada espejo, y le dotó de materiales para llevar a cabo sus actividades de limpieza, de incidencia y cine comunitario principalmente. Y la comunidad de Buenavista, que se dedicó a trabajar temas de alcoholismo, drogadicción, tabaquismo. Estos jóvenes tampoco habían salido de su comunidad, solamente aquellos que tenían su carrera realizada. Y fue muy interesante conocer cuál ha sido el desarrollo que han tenido estos jóvenes a lo largo de su experiencia como brigadistas. Y finalmente, la brigada de Apatzingán, que está constituida por mujeres. Ellas se dedicaron a trabajar con niños, jóvenes, colectar ropa, hacer trabajo con la comunidad, los tendederos comunitarios, y visitar a las casas del adulto mayor, que han sido abandonadas. Se dedicaban a limpiezas. En general, vemos que sus actividades tienen una gran incidencia. Es importante recordarles que nuestras brigadas no tuvieron un apoyo económico. Todo lo hicimos por parte del dinero de nosotros, de los brigadistas. Y lo que ustedes pueden ver, todos estos grandes aportaciones que hemos hecho de incidencia comunitaria y elaboración de nuestros diagnósticos, fue gracias al trabajo de los chicos. Y vemos que hay cierto impacto en la comunidad. En las más grandes, pues es poco, pero existe ese trabajo. Se cumple el objetivo principal. Y esperamos se siga realizando, ¿no? Muchísimas gracias.